Música Paul Posillo en el TC Pista Mouros con un clima raro, cambiante, difícil de poner a punto el auto con una pista que no es estable Buenos días, la verdad muy contento por lo hecho le pegamos justo con las gomas y la puesta a punto así que bueno, hicimos el laburo que teníamos que hacer no lo equivocamos y bueno por eso tiene su punto al final poste difícil el clima, difícil o complicado digo, encontrar el punto justo o no como decís vos, le pegaron con el tema ese y de ahí en más salió todo redondo vimos que la pista estaba seca y fuimos a todo o nada esa es la realidad a la cena salí y vi que estaba muy seca la pista y bueno, le di como si fuera un día soleado de 40 grados y bueno, salió todo, si no, iba a quedar allá en la 1 en el medio del barro, pero bueno, salió gracias a Dios y bueno, una alegría enorme para el equipo para todo el conjunto humano que realmente lo necesitaba si era en un momento justo por el tema económico, ¿no? que vienen peleándola, complicados, no sé tratando de estar toda la pista exactamente, no íbamos a venir a último momento definimos que venir como siempre digo, la última semana aparece los Reyes Magos y bueno, podemos venir a correr así que bueno, contento por eso